¿Quién inventó la guitarra? La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares en el mundo actualmente. La primera guitarra fue inventada en el año 1850 por el español Antonio Torres Jurado. Este hombre realiza el diseño de la guitarra modificando la mandolina que había creado Gaetano Vinazia en el año 1779. Este instrumento fue la base para luego crear la guitarra moderna como la conocemos hoy. La guitarra clásica o española actual, está formada por una caja de madera, un mástil al que se le agrega el diapasón el cual tiene un agujero acústico en el centro del instrumento, además de seis cuerdas. En el diapasón se empotran los trastes que son los que hacen posible tocar las diferentes notas. La guitarra criolla tiene su variante eléctrica, que se diferencia debido a que necesita electricidad para poder tocar este instrumento. Hay ciertos géneros musicales que usan sólo un tipo de guitarra clásica como el flamenco o el folclore de ciertos países. En cambio en géneros como el rock, blues y el heavy metal utilizan más la guitarra eléctrica. Gracias al invento de la guitarra se desarrollaron varios géneros musicales que utilizan este instrumento como base. Historia de la guitarra Los primeros indicios de un instrumento similar a la guitarra surgieron en Asia Menor y Oriente Medio alrededor de 3.400 años atrás. El pueblo hitita usaba una caja de resonancia parecida a la lira para tocar música y se la considera el instrumento antecesor a la guitarra por su similitud. Luego en Siria en el año 1000 hace nace la que tará un instrumento musical con cuerda. Esta era una caja de madera de forma ovalada, pero este modelo no tenía mástil. En la India a este instrumento lo llamaron sitar y de esta palabra deriva el término guitarra. En el siglo XIII la primera versión de la guitarra tenía tres pares de cuerdas y contaba con una más, que era la que brindaba sonidos más agudos. Durante el siglo XIV músicos medievales de origen francés como Guillaume de Machaut y Eustache des Champs realizan obras musicales donde aparece el término guiterno en la traducción guitarra. En el siglo XVI se realizan gran cantidad de obras y composiciones para guitarra especialmente en España. Este instrumento comenzó a ser popular y bastante usado por los músicos especialmente, como acompañamiento de otros instrumentos. Pero la guitarra no se la usaba para conciertos de música clásica, ya que no se consideraba a este instrumento adecuado para este tipo de género musical. Además se desarrolla la técnica de rasgueo de la guitarra. En el comienzo del siglo XVIII Jacob Otto realiza una modificación importante al modelo de guitarra, ya que agrega una cuerda más, por lo que este instrumento ahora tiene seis cuerdas en total. Las guitarras modernas El modelo de guitarra que hoy conocemos fue desarrollado por Gaetano Vinaxia, este italiano es considerado el inventor de la guitarra moderna. A mitad del siglo XIX la guitarra moderna se transforma en un instrumento muy popular gracias al español Francisco Tárrega, quien funda la escuela moderna. Además este hombre fue quien determinó el cambio en la forma de colocar las manos y la forma de tocar este instrumento. Tárrega fue un gran innovador, para la historia de la guitarra. Este músico adaptó obras de compositores clásicos como Bach, Mozart, Beethoven, Händel para ser tocadas en guitarra. En esta época se desarrollaba el período prerromántico en el ámbito de la música. Recién a partir de estos años se comienza a aceptar a la guitarra como un instrumento de concierto en Europa. Hasta ese momento no era aceptada la guitarra para formar parte de orquestas para tocar en conciertos de cámara ni para música religiosa. La guitarra es uno de los instrumentos de cuerdas más populares, ya que personas de todas las edades en el mundo tocan este instrumento. La guitarra ayudó a desarrollar ciertos géneros musicales, promocionar ritmos regionales y acercar la música a niños y jóvenes. Actualmente la guitarra se la usa para tocar toda clase de música y es muy respetado este instrumento en todos los ámbitos musicales. La guitarra es protagonista en gran parte de la música moderna y su uso sigue siendo importante en bandas, orquestas y grupos musicales de todos los géneros, desde el folklore, rock a la música religiosa. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes.